Bien, gracias, le di vía libre al productor para encontrar a algunos de los participantes en la reunión de intendentes que se realizó en el día de hoy. Y me decía el productor que no había encontrado ninguno, ahora encontró uno, el Domingo Daniel Rossi, para que nos cuente a ustedes y les cuente de qué se habló, donde quedó como presidente de la Liga la doctora Rosario Romero, nuestra intendente. Dani, ¿cómo te va? Buenas tardes, Rubén, ¿cómo te va? Un gusto saludar a vos y a toda la audiencia de la radio. ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien, bien, recién llego de Piedra Blanca. Ah, mira. Hace 10 minutos que llegué Piedra Blanca. Contanos un poquito cómo fue y cómo se desarrolló la reunión y en definitiva qué es lo que resolvieron, más allá de los nombres que se dieron. Mirá, fue una reunión como de cuatro horas, fue muy buena porque se hablaron de distintos temas, se hablaron de temas institucionales, políticos, y bueno, de un amplio consenso de los presentes, el caso del doctor Rosario y el doctor Gustavo Bastián para conducir la Liga, lo acompañan el intendente Feliciano Arevalo, acompaña también en el grupo, porque seis compañeros elegimos para el compañero para que conduzcan la Liga, está como presidente Romero, la doctora Romero, segundo vicepresidente Bastián, vicepresidente segundo Arevalo, y después está la intendente del Pingo y también la compañera de intendente de conquistadores que es el departamento de federación. Y hay un texto que no me acuerdo en este momento, fue de amplio consenso y algunos de los temas que se estuvo charlando son algunas leyes que presentó, por ejemplo, el punto 20 institucional que presentó el gobernador de la provincia con respecto, por ejemplo, a la ley de transición, en el cual nosotros vamos a plantear alguna diferencia con nuestros legisladores, se va a trabajar en esto, en algunos borradores, y vamos a llevarle la propuesta fundamentalmente al Senado, porque se habla que se votaría a esta ley el día jueves, y bueno, tenemos minoría en la Cámara de Diputados, pero igual le vamos a decir a nuestro trabajo en lo posible mañana o el jueves de la mañana a la Cámara, al bloque nuestro, y por supuesto al bloque de senadores, porque en esa ley de facultades hay intromisión a la autonomía de los municipios, que es prácticamente inconstitucional, así que es un tema que son temas específicos de los municipios en su autonomía, incluso habla de que, por ejemplo, en la ley en el último año vos no podés tomar de hacer designaciones, vos tenés, por ejemplo, un hecho, por ejemplo, climático, de necesitar hacer algún gasto, y no está en el presupuesto, no lo podés hacer. Ahora, la Constitución, la ley determina que a vos te eligen por cuatro años. Claro. Entonces vos tenés todas las facultades, que después vos te limité, te limité exclusivamente a lo que dice la Constitución, es cuatro años. Si vos hacés algo que no corresponde, bueno, después están los mecanismos que lo tienen que resolver, pero el mandato es constitucional, es cuatro años. Sí. Así que es un tema que se va a presentar. De alguna manera, Frigerio intenta a ustedes arriarlos como ganado. Absolutamente, no sé si ese es el término. No sé, pero además hay una intromisión donde le faculta la ley para determinar una transición que participe el Poder Ejecutivo Provincial, donde es totalmente inconstitucional. Pero este borrador lo vamos a dar a conocer, lo vamos a llevar a nuestros legisladores, que se produzca el debate y que fundamenta por qué es ese proyecto de ley que enviaron, y que seguramente va a tener media sanción de la Cámara de Diputados. Así que fue interesante ese tema. También se habló de la ley de información pública. Nosotros planteamos, yo personalmente planteé, y voy a pedir a la senadora del Departamento de La Paz, de presentar un proyecto de ética pública. Esto significa que hay que mostrar todos tus bienes, es decir, en la declaración jurada, que no sea más oculto, se terminó, acá tiene que... Ah, qué bueno eso. De Solomo se va a trabajar y si no presenta... Tiene cuidado, Dani, que algunos lo van a llevar preso por empobrecimiento ilícito. Bueno, esto se va a trabajar para que se presente. Y por otro lado, se habló del tema político, fue un lindo debate. Este, bueno, se va a ampliar en otra reunión más ampliada, con legisladores y con algunos otros referentes, los diputados nacionales, senadores, hacer una más amplia. Y bueno, yo, como siempre, en la franqueza de que uno tiene, que planteé que también tenía un proyecto para encabezar el Partido Justicialista en esta etapa, con una sobrada trayectoria y con históricos triunfos nunca vistos en la provincia de Entre Ríos. Así que bueno, quedó planteado. El doctor Laurito mencionó que no se presentaba como candidato a presidir el partido. Él, digamos, él mismo se bajó o nunca subió. Él le dijo que van a trabajar para presentar una lista departamental, que le interesa la departamental, así que fue un buen debate. ¿Y arriba que se dé la unidad o no? Supuestamente que sea la unidad, obviamente. Todos queremos la unidad. Ahora, nosotros estamos mandando un proyecto también. Si no hay unidad, alguna alternativa, pero lo vamos a discutir, lo vamos a analizar, vamos a seguir caminando. Cada vez tengo distintas adhesiones que hemos recibido en estas horas, después que se publicó esa adhesión que hemos recibido de distintos dirigentes de la provincia. Ahora, todos coincidimos, Rubén, que estamos todos en el llano. Somos todos iguales. Está horizontal, no hay verticalismo. No hay nadie que diga, yo tengo la mayoría, puedo encabezar un proyecto político partidario. Pero, acá, antes, en los 20 años últimos, el jefe político era el gobernador de la provincia. Gobernador y presidente del PJ. Hoy, no tenemos la gobernación, no tenemos el partido activado, así que acá se va a votar, Dios, mediante el próximo 10 de marzo. Y ojalá haya lista única y podamos consolidar un partido que ponga en marcha el Instituto de Capacitación y Formación Política, la juventud peronista, darle la orgánica, armar y trabajar con el movimiento obrero. Y yo planteé una cosa, que fue novedoso. Planteé que hay 55 comunas, municipios, no tienen básica, no hay unidad básica. Porque antes eran juntas de gobierno y que no tenían unidad básica. Ahora, tenemos que, en la reforma de la Carta Orgánica, Dios mediante, la reforma de la ley electoral, tenemos que dar una estructura partidaria a todas las comunas que se han concretado durante la última gestión. Además, hablamos, por supuesto, el voto directo de los afiliados, no hay más lista sábana que lo arma alguien de la calle de gobierno o de alguna oficina. Perdón, ¿estás coincidiendo con las directivas emanadas del actual gobernador hacia su ministro de gobierno? Bueno, terminar con la boleta sábana, con la lista única, ir a la lista única de papel, ¿no? Totalmente. Vamos a ir coincidiendo. Hay cosas que vamos a coincidir. ¡Epa! Pero, por supuesto, acá hay que debatir. Acá cada partido político debe resolver su interna. Sí. Y lo que quedó planteado también hoy es que, si en el justicialismo hay voto independiente o hay voto de afiliado. Hay voto de los socios solamente, así para que se entienda. Este es un tema que se va a debatir, se va a analizar y se va a resolver. Porque hoy vota, va a una elección y cualquiera que no sea afiliado y sea de otro partido, va y vota. Internas abiertas y simultáneas. Al caerse las PASO, evidentemente, deja de ser abierta y obviamente simultánea también. Bien, únicamente el afiliado peronista puede votar. Por supuesto. Pero nosotros tenemos que poder votar independiente. Sí. Entonces, lo que vamos a resolver en una votación, porque cada partido va a elegir sus candidatos, si va a votar el independiente o va a votar exclusivamente los afiliados. Hay un poco de, me parece, de idea, me parece que votarían los afiliados. Es decir, vos querés ser presidente del Club Echagüe, por decir un nombre, o el Club Olimpia. Tenés que ser socio, si no, no podés ser presidente. O el Club Olimpia, o el Club Elgrano, o el Club Patronato. Si no socio, ¿cómo vas a ir a hacerte cargo de la comisión? No, está bien. ¿Qué compromiso tenés? Claro, porque eso le está poniendo el pie a aquella, bueno, que en la semana apareció esta nueva agrupación conformada por los exes, Moyni, Alassino, Vergara, etcétera, etcétera, ya no me acuerdo, que también andaban con intenciones de participar de la interna. Tiene que ser afiliado, tiene que afiliarse. ¿Y el Congreso lo tiene que avalar, autorizar a participar? Claro, además, la propuesta que periódicamente funcione el Congreso partidario. Gran debate, gran propuesta, movilización partidaria, afiliación, adoctrinamiento, capacitación. Todo esto lo que estamos proponiendo para un proyecto de partido en la oposición. Está bien. Así que bueno, fue muy buena. ¿De lo presente ninguno dijo querer ser? No, 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 a nivel provincial únicamente fui yo el que expresé, porque Laurita le preguntaron a Laurita y dijo que no, que no era candidato a ser presidente. ¿Vos no te sentís, por ejemplo, que va a ser producto de... te van a apretar desde el gobierno, etcétera, etcétera? No, 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 acá se terminó el Fuego Amigo, se terminó la UFAR, se terminó la UFAR. Acá, la voluntad popular, donde hemos consolidado un proyecto de gobierno, que le ganamos a todos, le ganamos hasta la segunda vuelta, donde la única verdad es la realidad, la democracia, el voto de la gente, donde se reafirma, te saca o te pone. Y vamos a armar un gran proyecto de lo que es este, en el 2024, con un gran partido que va a ser movilizado enormemente, y además con expectativa enorme de que en el 2025 hagamos una gran elección, producto del gran trabajo partidario y militante. Está muy bien, me parece bárbaro como idea, me parece bárbaro y si todos coinciden, mejor. Te agradezco, Rubén. ¿Coincidieron todos en eso o no? No, pero sí, por supuesto, hay que ver, hasta esto recién empieza, va a haber una reunión más amplia, pero notamos que venimos muy bien y que tenemos claridad en el planteo para poner en marcha un partido que está adormecido hace muchos años. ¿Cuándo van a tener reunión con los legisladores mañana? Creo que la semana que viene. La semana que viene. Con los legisladores y esta ley que... Esta ley la vamos a trabajar en estos días y ya le vamos a hacer llegar vía correo electrónico, vía WhatsApp a nuestros legisladores para que la vean y va... Más allá que hay minoría en diputados, ¿están unidos todos o hay onda...? No, yo creería que sí, no he sentido alguna voz contraria, lo que más cerca estoy en senadores que evidentemente están esperando que asuma la senadoría porque hoy estamos en minoría, porque estamos 8 a 8 y en el 8 a 8 desempata la vicegobernadora. Entonces están apurando esto para que desempate la vice. Pero yo le pregunté a Oliva, le dije, Oliva, mirá que vos hacías minoría. Y por ahí dice, si no respetan los pactados, no tienen cuoro, me dijo. No sé si me explico. Sí, por supuesto. Tiene porque con 8 lo hacen cuoro, tiene que tener 9. ¿Y cuándo asumiría Claudia Silva? Bueno, todos están esperando, no tengo información, Patricia, la senadora por nuestro apartamento, se comunicó con ella, quedaron en juntarse, quedaron en juntarse, pero están esperando que le den el título. Ajá, y capaz que en una de esas la presidencia del bloque. No, ya está elegido, según dicen, ya está elegido por un año. Bueno, por un año, qué sé yo, en una de esas se enferma. Viste que la gente se enferma, Dani, también. Bueno, un gusto. Gracias, Dani, un abrazo. Un abrazo, hasta luego, hasta luego, hasta luego, chau, chau. Bueno. No tiene ningún problema, ningún problema. Yo no sé si es lo que necesitamos o no, pero ya basta de oscurantismo, de cordura, no. A la carga barraca. Desde ya, desde atrás, se oponen a la ley esta de Frigerio. Es oponerse al ingreso de trabajadores que no tengan una antigüedad menor o mayor. No, que no tengan una antigüedad menor.